¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿What? ¿Me han dado algo? ¿Por qué me han dado la arena esta? Cuando esto pare, vale Quiero ir ahí, porque me habéis dicho Heldor Que yo no lo sabía Desde Marte o desde la Luna Con el telescopio Puedes ir a otros sitios Uy, y yo digo, ¿qué pasa? No funciona esto, ok Por alguna razón hay un montón de objetos Según sale el minimapa Land Vale, ojito que aquí viene lo chungo Hombre, land Y cada vez estamos más altos, no entiendo Según la altitud Ok Vale, bueno Tenemos que bajar 200 metros Así que dale Dale, Candela Ya a partir de 100 Regulamos Vale, regulamos, regulamos, regulamos Frena un poco, frena un poco Eso que se ve es que estoy frenando Vale Vale, 5 metros Estoy al lado ya Vale Me da un miedo Que no quiero liarla ¿Qué? ¿Aterrizamos? ¡Bien! Dios mío, no me creo que hayamos aterrizado bien Eso sí que es un milagro Y sí, ya estoy bien creativo Porque ya, total Vean los slimes asquerosos Uy, he aterrizado al lado de la otra nave ¿En serio? Sí, sí Vale, pues dame un segundo Solo por curiosidad Quiero ver qué sueltan ¿Y yo dónde morí? Pues no morí muy lejos de aquí, eh ¿Escuché? ¿Escuché? Ah, estos te dan este objeto Ah Este objeto es utilizado para cosas ¿What? ¿Y por qué a vosotros no os vi en su día? ¿Por qué no vi estos torritos en su día? Dios, si estábamos investigando por todos lados Bueno Espérate, no te vayas muy lejos, eh ¿Dónde está...? ¿Dónde está la caja? No la veo Aquí No os matéis entre vosotros, eh ¿Hace el ruido del ghast? ¿Tronco? Porque hay un ruido de ghast ¿Lo hacen estos o lo hacen los zorritos? ¿Vosotros qué soltáis? Ah, lo hacen los zorros ¿En serio? No sueltan nada Bueno La cuestión es que yo quería venir aquí Como ya he dicho Porque Según me habéis dicho Desde aquí puedo mirar cositas Uy, le he dado clic derecho Con esto ¡Ah! Quítate esto Vale Solo de note De note Estupendo Pues de note Solo de noche Mis cosas pues estarán por algún lado No estarán muy lejos de aquí Pero bueno Ya me da igual Vale Pues entonces Vamos a pillarnos Una travel de estas Travel card Vamos a que sea más de noche aún Bueno Yo que sé Vamos a esperar un poco Es que me habéis dicho Que se pueden viajar a más sitios Y tengo curiosidad No sé si será ahí Donde se puede Punching A lo mejor directamente No me deja Yo estoy aquí flipando Que es muy posible No lo sé Hombre De noche ya Ya sé Entonces yo que sé Ah pues sí Mira La tierra Un meteorito Otro meteorito Oh Vamos al meteorito este Con Venga Porque no puedo No me deja ir Copón Me siento estafado Yo pensaba Que si que me dejarías ir ahí ¿Por qué me lo enseñas Y no me dejas viajar? La estafa Hermano La estafa Vale Pues Veamos Puedes entrar Vale Ay Pero Geldo Espérate 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 Pongo otros En total Tendré que poner uno Para ir a la tierra Ja Vale No sé cómo voy a llegar A la tierra Vale Pero lo veremos ¿Qué ha pasado? Que lo tengo abierto Sí Y RP Eh Dale ahí Esto es más difícil de lo que parece Al menos me llevo un zorrito Soy feliz Destino a la tierra Ay Pero si me cambio automáticamente Seré caracol En fin Como sea Veamos Me ha craseado No vale Space Travel Card Found ¿Por qué? Pongo esta que Es lo mismo Ah Y esta sí que funciona ¿Por qué? Bueno Como sea Me ha craseado el juego Y me ha echado Pues Me he estado ahí un poco ahí ¿Qué ha pasado? Pero bueno Aquí tenemos un Fox Fox Sand Fox Pues eso Sí Travel Card Era Sí Es cosa más rara Vale Ahora estamos en Bueno Ahora nos esperamos Porque esto tarda un cacho Pero bueno A esto le queda nada A este capítulo A lo mejor hacemos uno más Digamos Porque la vuelta a casa de Heldor Siempre son muy épicas En cuanto a muertes Entonces Travel Y ahora nos vamos A la órbita De la tierra En principio A menos que la líe mucho Yo tampoco Sería muy de extrañar Vale ¿Qué? ¿Me deja moverme o no? No me deja moverme ¡Estupendo! Cuando esto quiera Vale Ahora estamos Pues sí que nos hemos llevado Arenas Y palitos Es que hay bloques Por todos lados Aquí, ¿eh? En órbita Entonces la idea es Pongo esto En principio Debería salir Donde lo ha aterrizado Que no ha sido Encima de Pakichu Dejemos a Pakichu Pobrecito Que bastante tiene Bastante tiene que tener Una nave en la cabeza Y le faltan las piernas Quiero decir Dejemos a Pakichu En Pak Lo he puesto en otro lado Pero claro No sé si va a funcionar esto Pero vale Ostras Pues me habría gustado Poder ir a A asteroides Y eso Una pena que no se pueda De verdad Tenemos que esperar Que nos cambie de dimensión Realmente Tarda un cacho, ¿eh? ¿Con queso? Uy Y Potatoes Y más cosas Otra vez Con el minimapa Porque me da Tiempo A todo Así directamente Supuestamente Estamos yendo A la A la tierra Como tal Pero claro Esto es tan lento A veces Oye Te he dicho land ¿Por qué no ¿Por qué no landeas? Land Muchacho Quiero que aterrice Dios, esto va a regular, ¿eh? Tirando muy mal Vale, ha pasado otra vez lo mismo Literalmente Yo creo que tiene que ser esto Land A ver si así funciona Pero claro Entonces voy a aterrizar En cualquier lado ¿O qué? Pero no aterrizar Encima de casa Por favor Que vale que sea una caca house Pero No, imagino Porque es que Sí, ahora sí Ahora sí Bueno, estoy en la planta Abajo por algún razón Pero sí Manténlo en 10 Que si no vamos muy rápido Vale, 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 vale Espérate 5 mejor Vamos demasiado rápido Vale No hay prisa No hay prisa Ah, pues aterrizamos cerca de casa Aún sin poner las coordenadas Vale Bien Oh, Dios Llega un punto En el que ya no me creo Que aterrizamos De forma decente Vamos a aterrizar Como muy cerca De la otra nave Bueno, es que tengo naves Aquí para aburrir No está mal Joder Dios ¿Cómo está esta zona? Por favor Yo no había puesto La nave aquí De hecho la había puesto ahí Donde habíamos puesto A otra de estas Que son como una Es una exageración esta nave Pero bueno Vale Entonces tenemos un zorrito Oye Algo es algo Joder, lo que me ha costado Llegar a casa, eh Madre Vale Vamos a poner el zorrito aquí Punching Mira, es súper kawaii, eh Parece que ese ruido Es lo único que no me convence Pero Pero como ser es súper kawaii Akechi Espérate Que quiero verte la cara Quiero que saludes a cámara Mira Es súper bonito En fin Como sea Vamos a dejarlo por aquí Eh Seguramente el siguiente Será el último Que quiero probar La tienda de campaña Y tal En la luna Y poco más Realmente Y mirar a ver si Desde la luna Podemos ir a otro sitio Aunque creo que no Pero bueno No estoy seguro Dios ¿Cómo está todo? Ostras Que susto Era este zombie Y os he ruido Pero bueno Lo he dicho Hay un bicho por cada isla De estas Que se ve en el mapa Lo veis en mi mapa Pero bueno Espero que os esté gustando Yo sé las favoritas Como hay un montón Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Hola soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle A la campanita de Youtube Para no perderte ningún vídeo Así el propio Youtube Te avisará Cuando el caraculo de Helldog Suba algo Por aquí abajo Tienen los otros dos canales De Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis